Desnamorarse es peligro moderno No es como antes, ya son otros tiempos Te invento mil nombres, caras y voces Yo no nací para enamorarme Yo no nací para enamorarme Yo no nací para enamorarme Te lo voy a decir bien bajito Qué lindo soy con tus vecinos El amor no está de moda Foc los amores de droga, fuck that shit A mí nadie me enseñó a querer A mí nadie me enseñó a querer A mí nadie me enseñó a querer Yo no nací para enamorarme Qué desmadre Yo no nací para enamorarme Qué desmadre Yo no nací para enamorarse Es peligro moderno No es como antes, ya son otros tiempos Te invento mil nombres, caras y voces Yo no nací para enamorarme Yo no nací para enamorarme Yo no nací para enamorarme Qué desmadre Yo no nací para enamorarme Yo no nací para enamorarme Yo no siento enamorarme Yo no siento enamorarme